¡Hola chicos y chicas! Soy LolderSystem, como veis en la nueva serie del canal, Final Fantasy Type-0 HD. La verdad es que ya era hora de meter un Final Fantasy en el canal, no había subido ninguno. La verdad es que como todos son muy largos, digo, pues no es bueno aburrir a la gente con series tan largas. Pero Type-0 es uno de esos que solo he jugado un momentito en la PSP, no he jugado prácticamente nada ya que no he salido de nuestro país. Y he decidido que era un buen momento para coger y jugarlo, ahora que había salido en HD, lleva ya 10 empecitos. Pero al final me acabo animando a bajármelo, no estaba muy seguro y digo, va, voy a darle un voto de confianza ya que decía todo el mundo que era un por de mierda, pero me la voy a jugar. Como podéis imaginar, he puesto la voz en japonés. Tiene más gracia. Bueno chicos, he tenido que cortar la intro, al final no sé si os lo he dicho o no, pero bueno, he tenido que cortar la intro. Básicamente porque tenía un montón de copyright, tanto de vídeo como de sonido, o sea que no le he podido dejar, lo siento mucho. Pero básicamente lo que hacía era explicaros un poquillo el trasfondo de la guerra, el hecho de que en la guerra muere gente y como son muy jóvenes da bastante más. Más lástima, duele más el hecho de perder a un colega siendo joven en la guerra, obviamente. Son estudiantes, pensad eso. Dos personajes portados a una manilla vital. ¿Qué es la institución sobre el combate? No. Quiero recordar cómo se juega. Ahora veréis, era este de aquí, que era amigo de Ace, que es un doctor protagonista y de unos cuantos más, unos cuantos chicos más de la clase 0. A nivel izquierda ya veréis siempre de los comentarios de la gente, uno de los demás personajes del juego. No recuerdo. Vale, sí, se juega así. No me equivoco demasiado, vale. Esto es de corto alcance, ¿no? Esa es la puerta de abrir el paso hasta patio central. La verdad es que este es el único Final Fantasy prácticamente que se juega como una acción RPG, que no me he pasado. Podéis luego quitaros esos, los Neumas, que son creo que para mejorar el alma, no te lo explican especialmente. Lleva esta mente de amana. Prefiero llevar a Nine. Todos tienen nombres de la baraja de cartas. De una baraja de póker. Creo recordar, al menos, que eran de una baraja de póker todos. Tenemos a Lass, que es Ace. Tenemos a Queen, que es la reina. Nine, que es el 9. Aunque mi favorita era Siche, creo que era. Creo que era Siche. Que era la que lleva a la guadaña, me encanta. Voy a la Queen, porque va muy bien. Queen es un personaje muy equilibrado. O sea, ya os digo, he jugado muy poquito en la PSP, pero no hay menos. Con lo cual, mis conocimientos no son especialmente amplios en este juego. Coño, que porrazo me he llevado. Ven aquí, chaval. Te reviento. Te rindes. A ver, podemos dejarlo en paz o podemos matarlo. Al menos creo recordar que se podía matar igualmente. Creo que no me deja. No, no me deja matarlo si se ha rendido. Debería matarlos por lo que habéis hecho, amigo amigo. Al pobre chaval. Estudia en el ascensor central. Es Kukurasame, que es nuestro jefe de momento. Luego, bro, nos lo cambiaban a jefe. Estudia ascensor central. Si pudiera... Ah, espera, queda uno más. Lucidium Cruz. No me acuerdo lo que hacía. Creo que era la magia especial de Queen. Pero creo que se tenía que cargarse, creo. Este bicho en realidad es el final boss. Bueno, un boss secreto, un super boss. Pero realmente no tenéis que hacer nada. Simplemente esperad a que se vaya. No podéis matarlo. Vale, eso ya os lo digo, no podéis matarlo. Está probando realmente hasta poco más de esto. Hasta cuando llegas a un puente no he seguido jugando al remake en HD porque no quería tampoco realmente avanzar demasiado. En la PSP jugué hasta poco después de conseguir el grupo. Hice una misión después de conseguir el grupo y ya está. Así que realmente este es el juego que menos he jugado de todos los Final Fantasy. Y sí, me he pasado el 6, y el 7, y el 8, y el 10, y el 12, y el 10, y el 12. Me he pasado muchos Final Fantasy. El 1 también, el 2 no. El 2 no me lo pasé. Y el 5 tampoco porque me llegó a aburrir. ¿Te ha marchado? Eso parece. ¿Qué era eso? Pues ese es el Super Boss del juego. Eso sí que lo sé. Sé que es el Super Boss. Eso, tenéis un memento. Es que da gusto tenerlo. Por lo menos con los subtitulos en castellano, porque los juegos en los subtitulos en inglés. Que no me molesta, ya os digo, pero para jugarlo con vosotros, como que si tú dejas en inglés, como que no, ¿verdad? Mejor que os ponga un juego que tenga subtitulos en español. Pero si la voz en japonés. Sí o sí. Me encanta esta parte de la música. O sea, esta música de aquí. Que es el tema principal de... De este juego. Creo que se han pasado un poco con el Motion Blur, eh. Sobre todo cuando bloqueas el personaje o no ves bien. Ace, necesito ataque a distancia. Siempre es bueno tener en el grupo A1 que ataque a distancia. Si no, pasa lo que pasa. ¿Adulano no teionas, Cache? Madreta... Madreta 5. ¡Aulita, Aulita! ¡Aulis! No vale que la parió. Vale. Se coge el neumas. ¡Aulis! Estoy ya espero que no tenga copyright. Espero. Esto ya son la historia de demás. Pero la intro por lo menos tiene un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece Bajamut, ¿no? Le das mucho la ira a Bajamut, colega Pero mucho Por aquí me da que no Vale, por aquí Vamos, chicos, win Lo veo ¿Puedo saltar? ¿Cómo voy? No llego ahí No puedo saltar Me estoy haciendo mierda ¡Cura! Vale Ace, para ti Ya no lo estoy dando realmente con todos los tiros Ahora Lo que no me acuerdo es cómo enviar al miembro destacado Es que no tengo ni idea Pero bueno Espera, que caballo Dame los neumas Vale A ver, desactivaré esto Así que nos ponen en el puente ¡Vamos! ¡Súben aquí! ¡Guapetón! ¡Ay! ¡Qué porrazo! Subida de nivel Ah, pero para Queen, no para mí Tómate el nabo Me coge el neumas Eso lo ha picado ¡Quin! Sé que tenía su habilidad muy cheta Creo recordar Que era el Ludicium Crux Esto me metía bastante, creo recordar No es que gastaba un montón de PM Pero va girando Y va haciendo daño, creo recordar Y va curando además Creo recordar, al menos A ver ¡Electro! ¡Quiero Electro! Esto le ha picado, eh Ha acertado al líder ¡No hay una sepia! ¡Tengo que localizar el estudio del instructor! Me gusta llevar a colegialas Bonito parquecito, por cierto ¿Qué es eso? Pues no lo sé ¡Ah! O sea, es que quizá Han puesto Lo que es la La cámara demasiado cerca De la pantalla O sea, el personaje demasiado cerca De la cámara, quiero decir Quizás Sería mi queja Pero por el resto La verdad es que el juego está bastante bien Bueno, y el hecho de caparlo a 30 Por ninguna razón En la potencia En PC Pero bueno, conocemos a Square Enix y sus force O sea que En cuanto a port Tampoco puedo Decir tampoco nada Me puedo quejar Pero no No se olvide mucho Y que las fases están cortadas Por el hecho de que Es un port directo de PSP Con lo cual se nota bastante Y que casi a veces se ve mejor Si quitas el bloqueo Que cuando lo pones Vale, electro med significa que es en área Creo O sea, en cono Es que en inglés Era electro cone O sea, cone o algo así Entonces Ace que tiene Hielo bomb Vale, bomb es bombardeo en área Y entonces Nine tiene En piro bala Que es recto Vale Más o menos ya me he enterado De lo que quiere decir cada uno Creo Queen Vamos allá Au 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 ¿Quieres no matarme? Gracias Si alguien se queja De que no se ve bien el juego Por el hecho de que No para de moverse la cámara La culpa no es mía La culpa es Quarenix Antes de que alguien se queja Así porque sí Ah, se ha herido Solo Magicita para destruirlo Vale Magicita ¿Y dónde? Ah, vale Pulsala Hay que marcarse Vamos chicos Hay que salir de aquí Antes de que pete todo Coño Mayor Julian 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 Muñoz Au Debería curarme Quiero la Eso Los neumas Vámonos clase cero Y ese es Máquina Quiero ¡No, no! No, no. Sí, está bien. Eso, más que Machina, el cristal... Sí, es así. El poder de la cristal está volviendo. Vamos, Machina. Bueno... Al menos eso aparentaba. El personaje tiene un gozo del estado del Torázaro. Ahora, si me muero, me muero. Pues será mejor guardar. No vaya a ser que me muera para nada. Voy a volver a empezar todo. Que eso no molaría nada. Vale. ¿Puedes volar, Bajamut? Ah, lo que le impedía volar eran las maguitas. Vale. Eidicones. Antes eran Eidolons, pero bueno. Ya que es otro grupo... Lo que no sé es cuando nos dejarán cambiar de grupo. Creo que todavía no nos han dejado, pero bueno. Creo que hasta el final nada. Es una vez más. Vuelve a decirlo. Creo que realmente las cinemáticas no nos han cambiado la PSP. Se nota por el resultado. Se nota por la resolución. De las texturas. Está en una serie de grupo irregulares. ¿Hay una serie de grupo irregulares? ¿De qué es la 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 grupo irregulares? ¿Y el grupo irregulares de un grupo irregulares? ¡Aquí está! Después, el equipo se destruyó. No hay duda. Sí, pero no puedo decir nada. No existen los enemigos de los milites. El equipo de 161 se destruyó el arma de suzaku. Seguiremos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vale, por lo visto, Electro funciona de puta madre. ¿Queda alguno más? ¿No? Vale. Estupendo. Aunque me he quedado sin magia. Pero bueno, para allí. ¿Me han enseñado esa ayuda? Pues a eso voy. Ayudarles. ¿Queda? ¡Suscríbete! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Mira donde tengo magia para curarme! ¡Muérate ya! ¡Si no tienes vida! ¡Suscríbete! ¿Cómo que reactivación? ¡Mejor dejarse! ¡Ey Jack! ¿Podéis pegarle? Voy a usar el ojo de curarme por lo menos ¡No! ¡Mierda! ¡No me da tiempo esquivarlo! ¡Valeis! ¡Atento! ¡Guardia! ¡Hija de puta! ¡No te morirás! ¿No? ¿Para qué? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya tardabas en morir! ¡Puta! Lástima que esta pobre se ve en acabo en el suelo Bueno, una C. No está tan mal Es que no sé qué significará exactamente lo de Met Pero bueno Sé que es un cono, pero no sé Piro en cono, básicamente Omni Elixir Cuidado que he conseguido 10 Neumas Y me han dado un Omni Elixir por ello ¡Guay! Por lo menos muere con estilo ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! En el campo de Peristirium, el enemigo de la guerra de la guerra, Arutemadan, se ha convertido en el enemigo de la guerra de la guerra de los años 700 años. El enemigo de la guerra de la guerra de Oriens se ha convertido en el enemigo de la guerra de la guerra de la guerra. El camino de la ciudad de Sazaku Cuando se muestra el camino de la ciudad de Sazaku... El poder de la la ciudad de Sazaku es el poder de la ciudad de Sazaku El tipo de luchador de los luchadores de los luchadores de los luchadores de los Estados Unidos La política de la gente se ha demostrado que la gente se ha hecho el objetivo de la política de la política. En realidad, en el momento en el que estábamos, las luchas de la lucha con el mundo, no tienen que decirle que el mundo con los ciudadanos con el mundo. El mejor de la ciudad y la seguridad de los ciudadanos y las grandes ciudades, y el mundo no debería salir de la zona. El incierto de lucha de la lucha con el mundo de la lucha con el mundo de la lucha de la lucha. Si no era el tipo de tipo, no era el tipo de lucha con el mundo de la lucha con el mundo de la lucha. Si te ha gustado el reto, también te gustaría hacer el reto de Luciano. ¿Es un poco interesante? ¿Es que se piensa que el reto de la prensa de la prensa? Pero... En realidad, el reto de la reto de Luciano se ha ido a la fuerza de la reto de Luciano. Si es así, no se nos debeandra qualsias! Si el russi tiene la función con los anteriores, no hay que agradecerle el problema. El russi usa lo que hace solo un suzaku cruzado con la mente del súzaku. Hasta que roofo la russi, no se debe de resolver. ¿Era la pregunta importante? ¿Eso es lo que me gustaría? Probablemente, la granada de la guerra de la guerra de la guerra, ha dicho que le hagan el problema de la guerra de la guerra, no hagan ningún problema de la guerra, pero no hagan ningún problema. ¿Y si no hagan el menudo de la guerra de la guerra? ¿Pero que no hagan un enemigo de la guerra? ¿Qué pasa? 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 Bueno, vamos a hacer una formal cifra. ¿Qué pasa? 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 Mi objetivo es lo que sale ahí marcado, o sea que, a la oeste, a ver si no a la oeste hay algún punto de guardado. Me gustaría comentarte algo antes de que te conviertas de manera oficial en expediente de la clase 0. Hasta ahora habéis estado recolectando neumas conforme a las instrucciones que os di, ¿cierto? Sí. Bien, no quiero que descuidís esa labor. Vale, o sea que tengo que seguir cogiéndolos. ¿Recordáis que solo vosotros y un número reducido de miembros del departamento de imagen conocéis los artes necesarios para extraerlos? Sí, lo que no sabrá es que son aún menos los que conocen el secreto que encierran. Vale. Si unirán a la clase 0 dos nuevos aspirantes que desconocen el origen de los neumas, a pesar de que seréis compañeros, los caminos que recorreréis no están entrelazados, que son Máquina y Rem. No olvidéis que por todos 12 niños míos sois especiales. Sí, efectivamente es como lo de las cartas, son 12. Pero Máquina y Rem están aparte. Voy a guardar y lo voy a llamar un día por hoy. Así que guardamos por aquí. Y ahora sí, chicos, lo dejo aquí. Así que nada, espero que os haya gustado este primer capítulo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!